Es un festival muy especial para la Concepcionalidad de Infancia y Juventud, que es la que yo dirijo, porque es nuestro primer festival de cortometrajes en directo. La verdad es que es un balance muy positivo, porque la gente está acudiendo y está apoyando el festival, y no solo está acudiendo y apoyando el festival aquí físicamente, sino que la gente me está parando por la calle y me está diciendo que muchísimas gracias por seguir con un trabajo iniciado de alguna manera, con Tonín y con las ranetas en cuestión de lo que es el festival de cortometrajes, pero sobre todo por hacerlo de una manera tan seria y de una manera tan abierta a la ciudad y tan abierta al público. Cardelinas, que es nuestra película, lo rodamos en agosto del 19, estrenamos en febrero del 20, justo antes de que comenzase la pandemia. Entonces todavía estamos haciendo todo el circuito de festivales y aquí en Cortometrical hemos tenido la suerte de que nos han cogido. Me parece genial, en general, como concepto, evidentemente cualquier oportunidad para enseñar los trabajos y para poder mostrar lo que hacemos es bueno, pero especialmente en Alcañiz me ha sorprendido mucho ver la selección porque no sabía de este festival, no sabía que se estaba preparando y es muy muy bueno, me parece a mí, darle este tipo de vida cultural a una ciudad como Alcañiz. Hemos implicado a la juventud de Alcañiz, hemos invitado a los jóvenes a participar como jurado joven de este certamen para mí era muy importante implicar también a la juventud de Alcañiz en este festival ya que es un festival para la juventud. Y entonces, bueno, pues la verdad es que están muy bien organizadas, vienen al festival con sus identificaciones, se sientan, llevan una libretita, valoran. Pues nos preguntaron si nos parecía bien formar parte de este jurado joven y pues dijimos que sí, que nos parecía buena idea ver los cortos y votar el que más nos gustará y pues así pues hemos entrado. Formamos parte del jurado joven y lo que tenemos que hacer es ver los cortos durante una semana y después el que nos vaya gustando cada día lo decimos y el que digamos que tenemos en común pues lo decimos para el que es el ganador. A ver, había un tercer chico pero al fin me voy a poder venir, ¿vale? ¿Quién quiere ser el primero? ¡Yo! Como tampoco nunca hemos visto muchos cortos ni nada, es la primera vez que hacemos esto pues tampoco íbamos con unas expectativas de vamos a ver esto, vamos a ver lo otro pues lo que vimos nos pareció muy bien la verdad. Yo me los esperaba peor, en plan los mismos que estaban muy bien preparados y todo, así que eso. Pues muy chulos, algunos más entretenidos que otros pero estaban buenos. Pues muy bien la verdad porque aquí en Alcañiz pues tampoco es que se hagan muchas cosas pues entonces a lo que hagan hay que ir y eso y apoyar lo que hagan. Pues para que se culturicen un poco más y yo que sé, pues para que vengan al teatro que tampoco se viene mucho al teatro los jóvenes y bueno. Bueno y el sábado por la tarde tenemos el placer de poder anunciar que habrá una mesa con las actrices protagonistas de la serie Madres que son Aida Folk y Ana Labordeta que tendrá lugar justo antes de la gala final aquí en el teatro principal a las 7 de la tarde así que animo a la ciudadanía a venir, a toda la gente de Alcañiz a demostrarle a Aida Folk y Ana Labordeta que aquí nos gusta el cine y que queremos posicionar a Alcañiz en el mapa internacional del cine.